Hola gente de Youtube estamos en un nuevo video para el canal en este video, estamos en la parte 2 de completando misiones de Wild about Fortressure. Así que sin más que decir comencemos. Wild about Fortressure 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Espero que el video les haya gustado y que gane, el mejor. Hasta la próxima.